Bien, el secretario de Seguridad Nacional lanzó un mensaje en alerta a quienes emprenden el peligroso viaje y ponen sus ahorros de toda una vida en manos de traficantes que solo buscan su propio beneficio, ya que cuando pisan suel estadounidenses son deportados. Dijo que los migrantes de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela cuentan con herramientas para entrar legalmente a Estados Unidos. No deberían de seguir haciéndolo de manera ilegal. Veamos la nota a continuación. El tráfico de personas en la frontera sur sigue siendo un negocio redondo para los coyotes que ven a los inmigrantes como mercancía y lo único que quieren es robarle hasta el último centavo vendiéndoles sueños e ilusiones de viajes seguros y sin problemas hasta los Estados Unidos y sin tener que pasar un punto de control. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, fue claro y enfático en pedir a los inmigrantes que no voten su dinero, sus ahorros de por vida, ya que sea por donde sea que ingresen, serán atrapados y deportados de inmediato, especialmente a los haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos, quienes actualmente cuentan con una herramienta legal para venir a Estados Unidos. Mallorcas, quien a principio de la semana mantuvo un encuentro en la capital panameña con los cancilleres de Colombia y Panamá para tratar la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién, frontera natural entre los dos países latinoamericanos, aseguró que cientos de cubanos, venezolanos y haitianos inician su primera travesía cruzando la peligrosa selva del Darién. Solo este año se espera que crucen en la selva unos 400.000 migrantes, casi el doble de los más de 248.000 que lo hicieron en el 2022. En los tres primeros meses de 2023 atravesaron el Darién unos 87.000 migrantes, siete veces más que en el mismo periodo de 2022 camino hacia el norte. Algunos no viven para contarlo, por eso es que hoy hay vías legales para que puedan venir a los Estados Unidos, dijo el secretario de Seguridad Nacional de una manera segura y ordenada en busca de una mejor vida. explicó que la creación del Programa de Permisos Humanitarios para Nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela es una medida que ha conllevado a una reducción del 95% de arrestos de individuos de estos países en la frontera sur de los Estados Unidos. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.